El Organismo No Gubernamental, Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, afirma que el gobierno ha reducido los fondos destinados a la inversión pública. Según el FOSDE, entre los años 2010 y 2016, la inversión pública real en Honduras creció un 4% a lo largo del periodo, por debajo del 15% alcanzado en la primera década del milenio. Durante el evento, ¿Cuál es el rumbo de la política fiscal y la inversión pública en Honduras realizado en Tegucigalpa? También se discutieron las alianzas público-privadas, con las que se impulsan proyectos de infraestructuras en el país. Rodulio Perdomo, coordinador de investigaciones del FOSDE, se refirió a las alianzas y criticó su falta de transparencia. Yo creo que las alianzas público-privadas de primera, segunda y tercera generación estén avanzando hacia eso. Nosotros estamos en la primera generación de alianzas público-privadas, donde todo está cubierto bajo un manto de secretismo. Entonces, los secretos no son buenos. O sea, yo creo que es mejor transparentar esta situación y mostrar que hay éxitos, pero también hay fracasos. Para el futuro, el FOSDE señaló que los sectores como el agrícola de alto empleo y bajos en capital han sido abandonados y reciben apoyos marginales, mientras que la industria manufacturera, telecomunicaciones o energía tienen una diversidad de incentivos, exoneraciones y subsidios.